Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la actividad deportiva. Y vamos a hablar de un partido de la NBA que ha concluido hace unos minutos y que ha enfrentado a los Dallas Mavericks de Luka Doncic y los Ángeles Clippers de varios jugadores como Kawhi Leonard, Luke Williams o Paul George, por ejemplo. Tres grandes estrellas de la NBA. Victoria para los Clippers que han demostrado que los Mavericks, a pesar de que están realizando una gran temporada, todavía necesitan tiempo para mejorar y seguramente un par de piezas para dar ese salto que requiere el equipo para optar al título. Por ejemplo, ya sabemos que para los playoffs este equipo de Dallas ya tiene los recursos necesarios, pero también sabemos que en los playoffs cuando se enfrente ante Lakers o ante Clippers, por poner dos equipos, no van a tener muchas opciones de pasar ronda. Pero bueno, esta es una sensación a día de hoy, pero con los meses podría cambiar. ¿Qué pasó en el partido que acaba de concluir? Bueno, pues que los Clippers fueron muy superiores desde el pitido inicial. Resultado final, 99 para Mavericks, 114 para Clippers y el trío maravilla de Clippers, ya sabéis, Leonard, Williams, Paul George, se repartieron el protagonismo, sumaron 75 puntos entre los tres y dejaron sin opciones a los Mavericks de Doncic. Además, además, Doncic no tuvo su mejor día, bien desde la línea de tiros libres, 14 puntos desde la línea para 22 en total, pero unos registros, unos números por debajo de los que nos tenía acostumbrados. Ya sabéis que en los últimos cuatro partidos había pasado de los 30 puntos, estaba con los triples dobles, dominando los partidos. Ayer, la defensa de Beverly, de Kawhi, de Paul George, le ahogaron y no pudo superar el gran reto, quizás el primer gran reto de la temporada para el exjugador del Real Madrid. Que, dicho sea de paso, un mal día lo tiene cualquiera. Él lo intentó, trabajó duro, desde la línea de tres no estuvo acertado, 0 de 8 en triples. Si hubiesen anotado los dos o tres primeros, quizás estaríamos hablando de un partido completamente diferente. Ayer se quedó en 22 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, con ese 0 de 8 en triples. Anota dos o tres triples y Doncic ya relanza la estadística y el equipo quizás desde el principio hubiera tenido otras sensaciones. Pero no pasó, y es que la defensa de Beverly fue fantástica, agresiva, le sacó de quicio y Paul George con las ayudas, Kawhi Leonard, fantástico, Clippers. ¿Cuál es la diferencia entre Mavericks y Clippers a día de hoy? Son muchas, son muchas. Me encanta la tensión con la que juega Clippers en defensa. Yo diría que es, más allá de los números y las estadísticas, es el mejor equipo a nivel defensivo. No tienen un center gigantesco, no lo tienen, pero todos pueden intercambiarse jugadores prácticamente. Y ello lo que provoca es que constantemente haya un ritmo defensivo que no decae. Pam, 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 cambio, cambio, cambio y no paran, no paran de defender. Por otro lado, en ataque, múltiples opciones fiables. El trío Maravilla es fabuloso. Williams, Kawhi, George, de 3, de 2, penetraciones. Es que son, los tres son muy buenos. Pero es que además, Williams no sale en el quinteto titular. Sale como refuerzo del banquillo. Un jugador que sería titular en prácticamente todos los equipos de NBA. En los Clippers, tranquilamente se queda en el banquillo. Y cuando Rivers lo considera oportuno, le llama, aparece en escena y no para de dirigir, anotar. Es un líder natural. Y obviamente, en los minutos importantes, Williams siempre está. Siempre está y es muy fiable. Es decir, tres grandes estrellas. Tres estrellas muy top, aunque quizás muchos no consideren a Williams como una estrella en la NBA. Yo sí lo considero por lo que está demostrando. Por último, me gustan los roles definidos que tiene este equipo. Y además, roles que cambian a lo largo del partido. Porque en el primer cuarto, por ejemplo, en el partido ante los Mavericks, Paul George fue el líder ofensivo. Anotó 17 puntos de sus 26 en total. Se eligió como el máximo anotador, el referente ofensivo. Pero tras ese primer cuarto, la referencia ofensiva la asumió Caguay Leonard. Posteriormente, Luke Williams y otros jugadores. Roles que van cambiando. En defensa, todos son muy buenos. Pero el rol de Beverly, que desquicia a los rivales. Independientemente de si comete faltas, si la asuma muy rápido. Es igual. Ese rol está ahí. Y cuando tiene que aparecer, aparece. Y ayer apareció. Y lo hizo francamente bien. Otra vez, otra vez lo hizo muy bien Patrick Beverly. Así que, compañeros, compañeras, aquellos que sois fans de Luka Doncic, no desesperéis. Este tipo de partidos son parte del aprendizaje por el que tiene que pasar el esloveno. Y estoy convencido que el próximo partido ante Clippers, o si no el próximo, el siguiente ante Clippers, lo hará mejor. Porque Doncic tiene inteligencia. Y aprende. Y este tipo de enfrentamientos le sirven para mejorar. Para ganar experiencia. Para saber enfrentarse a rivales de altísimo nivel. El Kaguay Leonard es muy bueno. Paul George es muy bueno. Beverly es muy bueno. Williams es muy bueno. Y todos estos, además de ser muy buenos en ataque, lo son también en defensa. Va aprendiendo. Y quizás, quizás, al darse cuenta de la importancia que tienen estos jugadores para su equipo, él también mejora su juego y aplica ciertos elementos que poseen estos jugadores en su defensa. Que a veces, pues, no es tan buena como cabría esperar. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí. Pero quiero conocer vuestras opiniones aquí debajo, en los comentarios. Gracias. Hasta luego. Chao.